La Fantástica, la que paga a ganar. 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 La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3459 de La Fantástica. Sorteo autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico y William Ballesta, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, 76-90. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos de la Fantástica y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expide a tu SOAT en Supergiros y obtiene un descuento. Además, participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Mintic. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 3. En la tercera balota el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 2. 33-62. 33-62 es el número ganador de la noche de hoy, 7 de noviembre del año 2021. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Simití en el departamento de Bolívar.